No me van a desconcentrar las críticas, sé que también, porque vienen los tiempos políticos, ahora todo es responsabilidad en la ventana de Eduardo Rivera y no me van a meditar, ni tampoco me van a desconcentrar. Vamos a seguir trabajando de manera cuidadosa, de cara, quitando esta valiosa política como es la que se menciona de descalificaciones de determinados actores y vamos a seguir siendo responsables con ustedes, mujeres de comunicación y con los ciudadanos. Los ciudadanos lo que quieren es estadistas, personas de ser responsables y que asuman decisiones de Estado ante los retos que tenemos. Y eso seguirá abierta la parte de la administración del gobierno y de todos ustedes.